Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Y como pueden notar ustedes que no tengo cejas marcadas ni pintadas hoy día. Y como pueden ver, es algo muy importante en nuestro rostro. Bueno, hoy les traigo un videíto de un producto que tal vez a muchas chicas que no suelen maquillarse mucho y les gusta más natural, creo yo que les va a servir muy bien este producto. Este producto se trata... ¿Dónde está? ¿Se me perdió? ¿Dónde está eso? Bueno, ya lo encontré. Es este producto de acá. Este se llama Brow Gel, como le quieran llamar. Este producto de acá es como si fuese esos labiales que son como tipo sticker, que luego te pones, se seca y se saca. Bueno, esto es algo muy, muy parecido. Y bueno, es este en tono marrón oscuro. Es marca coreana, creo yo. Creo que si no me equivoco. Y viene así como tipo esmalte. Miren. Y es medio como que ligoso. Ven ahí la textura, ustedes ahí. Ven ahí. Pero a la vista se ve como si fuera color negro. Pero es como... Es así. O sea, se supone que eso tiene que como pintártelo o como si fuera una tinta o así. Tiene que dejarte como que manchadito. Entonces, lo que hace es hacer las cejas un poquito más naturales. Así que esta vez vamos a utilizar este producto y vamos a ver qué tal, cómo es que queda. Y quiero que las chicas que no suelen maquillarse mucho, también quiero que sepan de este producto para ver si ellas se animan a utilizarlo. Y bueno, es algo más práctico, yo creo yo, y algo más natural. Ceja. Para esto tienes que tener mucho cuidado de no mancharte de más. O de tener cuidado de que... O sea, vas a tener que hacer bien, como que correcta, mejor dicho, pintarte tu ceja. Porque si no... Si, por ejemplo, tienes un error o algo así, no lo vas a... No, se va a quedar como que manchado. Entonces, para eso procura de no tener mucho error. Para esto voy a estar utilizándolo de esta manera. Para que ustedes vean así más o menos. Es como tipo esmalte. Se ve bien, bien, bien este negro incluso. Mi esposo me estaba agüentando. Pueden ver... Ok. Vamos a ponerlo un poquito más hacia acá. Y lo que me da miedo es que me vaya a equivocar. En ponérmelo. Es como si fuese un tatú. Algo así. Y vamos a poner aquí en esta parte también. Incluso puedes agarrar una pinzita. Oye, Dios mío, me parecen dibujadas las cejas. Lo que más veo que reseta son mis cejas. Y este... Vamos a ir pasándolo por acá. O sea, que te toque bien la piel para que pueda después pintarlo bien. Ay, Dios, acá no. Ok, ya lo corrigí. Voy a agarrar para esto una brochita mejor. Porque siento yo que en esas partes pequeñas no me va a ayudar esta brocha que viene ahí. Entonces vamos a... Hacerlo como normalmente hago mi ceja. Pongámosle algo así. Aunque acá en esta parte sí se ve tosco. Súper tosco. Vamos a hacerlo así como si yo estuviera haciendo mi cejita. Bueno, algo así. Ahora vamos a hacer la otra ceja igual. Para esto tenemos que dejar que seque. Eso es lo importante. Dejar que seque. No sé, parezco que tengo cejas de cholita. Vamos a pintar la otra. La sensación de que esté mojado ahí como que se siente raro. Sacar más. Es bien así ligoso. Parece que fuera miel. Este de acá yo lo compré económico. Así que yo se los voy a dejar luego el link. Para que ustedes vean. Y si se animan a obtenerlo, ¿no? Porque creo yo para las chicas que utilizan poco maquillaje está bien. Y si se animan a obtenerlo. Pero ya no puedo retocar. Uy, no puedo retocar. Bueno, no importa. No importa. Vamos a ponerle así. Yo lo estoy haciendo así como que dando ese... Pasándole y dándole ese toquecito. O sea, como que un poco más brusco. Así como que pegándolo bien a la piel. Para que pueda quedar bien. Y luego al quitar luego después este plastiquito. Bueno, ya ahorita vamos a... A dejar que seque. Ok. Vamos a ver cuántos minutos lo podemos dejar. Porque bueno, no sé cuántos minutos es. Pero... Se ve súper raro tener las cejas tan negritas. Sí, se ve súper raro. Se ve súper raro que la ceja de la otra estaba más arriba. Está como que una está más asombrada que la otra. Porque me veo raro. No sé qué ceja me estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a probar. Ok. Ahora sí, ok. Ahora sí vamos a dejar que seque. Bueno, ahora sí. Acá tengo a mi ayudante Sasha. ¿Ve? Ahí está, miren. Por ahí abajo está esa niñita. Ahí está. Está que se mire en el espejo, miren. Ahí está. ¿La vieron? Ella es una vanidosa. Bueno, este... Ya tenemos ya seco, miren. No pinta, no pinta. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que funciona esto, ok. Oh, por Dios. Se está haciendo popo. Vamos a dejar que se concentre Sasha. Recién ha dado su primer impulso. Bueno, chicas. Vamos a retirar. No sé cómo... Ahí está. Pueden ver ustedes ahí. Chiqui, 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 chiqui. Oh, por Dios. Vamos retirando este. Bueno, hay algunas partes que tal vez no ha secado mucho. Pero, este... Eso se puede ya arreglar. Pero ha quedado bien. Miren. Sugoi. Pueden ver ustedes. Ha quedado muy bien. Y lo bueno de esto es que, miren. Ustedes pasan el dedo así y no se sale. O sea, ya ha quedado como si fuera una manchita. Y ha quedado súper, súper bien. Incluso lo puedes arreglar si es que gustas. Como que para resaltar un poquito más tu ceja. Puedes ponerle un poquito de corrector. Pero ha quedado muy bien. Vamos sacando el otro. Y... Voila. Chicas. No sé ustedes, pero... No lo veo nada mal. Lo veo muy bien. Ahí está mi piojito. Abajo. Pueden ver. Ha quedado las cejas más naturales. No han quedado súper perfectas. Que digamos que sean exactamente igual una a la otra. Como dicen, de eso se trata. No son perfectas las cejas. Pero me gustó porque... Me ha gustado más en el sentido de que por más que le pases así los dedos, no se sale. Y ha quedado bonito. Y eso es lo que más me ha interesado. Más me ha llamado la atención. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado este video. Y acá abajo te voy a estar dejando el link donde lo puedes encontrar. Porque sé que a muchas... Algunas chicas les va a interesar. Y la verdad está muy bueno. Bueno, tienes que dejarlo un buen ratito. Será pues unos 15 minutitos lo puedes dejar. Y luego vas a tocarlo y vas a sentirlo bien sequino. Entonces cuando ya lo sientes bien sequito y recién lo puedes retirar. Para que te pueda quedar bien la ceja. Pero a mí me ha gustado como ha quedado. Porque ha quedado muy natural, muy sutil. Y la verdad está muy bueno. Así que bueno, espero que a ustedes les guste chicas. Ya saben que pueden apoyarme con un dedito arriba si te gustó este video. Si te gustó el resultado de las cejas. Y bueno, espero que les haya gustado chicas. Nos vemos aquí hasta el próximo video. Cuídense mucho. Les mando un besito. Bye.